Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Dice que hay un torrente dando cuentas por mi mente Amor, lo nuestro solo fue la soledad La misma hora y el mismo volvá No temas, no he cuidado, no he golpo del pasado La vez, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar aunque tu herido amor ¿Y qué fue? Si alguna vez nos vemos por ahí Lloverá y ya no seré tuya 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 Lloverá y ya no seré tuya